Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Joana Bookland, bienvenidos y vamos con el Book Haul de marzo. Va a estar un poquito diferente, pero allá vamos. ¿Qué es un Book Haul? Que vais a ver ahora, porque algunos me los han regalado. Entonces, estoy súper ilusionada esta vez con los libros, porque, bueno, me los han regalado con tal la ilusión del mundo y yo encantadísima de la vida. Así que, allá vamos. Bueno, pues empezamos con el que está más arriba, que es esta, la de Amor Trans. Yo vi este librito, que es pequeñito, ¿vale? Tiene, es muy cortito, tiene unas dos, un momentillo, un momentillo, con perdón. Tiene 240 páginas y este es comprado y me ha venido aquí atrás un poquito así desfigurarillo, pero no me importa. Bueno, pues este libro lo descubrí en el canal de Elsa Ruiz, que fijo que la conoces, porque es monologuista, ilustradora y aparecía en el programa de Risto Mejide, también hace, tiene un monólogo que va, bueno, con su monólogo por los teatros de España, que creo que se llama Piña con Pisa, creo que sí. Bueno, pues es conocida, es una mujer trans, entonces, pues bueno, yo vi en su canal, sigo su canal de YouTube, entonces vi este libro, me, bueno, me llamó la atención y dije, bueno, me lo voy a leer. Entonces, me lo he cogido y, bueno, pues me lo voy a, me lo voy a leer. Así que, bueno, pues a ver qué tal va. Es de varios autores, en este libro, eso, recoge capítulos diferentes de varios autores y, bueno, pues a ver qué tal va. Vamos con la siguiente, que es Flor del desierto, y os lo leo. Este también es, es una novela, también es muy corta, tiene 260 páginas y os leo. Waris Dirí, es un poco fuerte esta novela. Nacida en Somalia, cuenta sus años de infancia y adolescencia. Su relato empieza en el desierto africano, donde la pequeña Waris, hija de una familia de nómada, pasa unos años muy felices, rodeada por sus padres y hermanos. Viven al ritmo del sol y la naturaleza, dejando pasar los días. Pero su inocencia queda troncada cuando a los cinco años le practican el rito de la ablación, una experiencia traumática que la dejaría unas secuelas terribles. Cuando años más tarde, su padre pretende casarla con un hombre mucho mayor que ella, decide escapar a Londres, donde finalmente será descubierta como modelo. La película estrenada en cines, basada en este libro, ha sido un gran éxito mundial. Pues bueno, yo voy a leer, no he visto la peli, no conozco la película tampoco, así que bueno, pues yo me voy a leer el libro y a ver qué tal. Bueno, me voy a leer la historia interminable. Tengo que decir, culpable yo, que me quedé dormida viendo la película de la historia interminable. Y bueno, pues en mi casa es una película sagrada. Y bueno, pues dije, pues no puedes seguir así. Así que decidí, pues que me tenía que leer la historia interminable, ya que Momo me encanta y es del mismo escritor, pues dije, pues al ataque. Es una portada increíble, las letras están en azul, lo que nunca he visto las letras en azul, me pareció súper original, en rojo, me parece súper llamativo y súper atractivo para leer. Es un poco gordi, voy a tardar un poquito más en leer, pero bueno, me parece interesante. Bueno, como sabéis que tengo pasión por Lorca, por el poeta Lorca, pues una persona ha decidido regalarme el libro, bueno, su biografía. Así que, bueno, pues eso, que ha decidido regalarme su biografía. Y bueno, pues eso, que aquí tengo, que muchas gracias. Y bueno, pues es un poco gordi, pero bueno, yo me lo voy a leer tranquilamente en mi tiempillo. Así que os lo enseño por si a alguien le interesa. Este escritor ha escrito varios libros sobre Lorca, que lo sepáis. Y bueno, pues yo os lo enseño para que, para que veáis, estaba leyendo la parte de atrás. Es el libro de bolsillo también. Viene con imágenes dentro de Lorca y su vida. Y bueno, pues que muchas gracias y yo, pues lo voy a leer. Luego, en uno de mis vídeos, o no sé, sí, en uno de mis vídeos, Manuela, la del canal de Un Té con Manuela, me preguntó a ver si había leído este libro. Le dije, yo no había leído. Entonces me picó la curiosidad y yo, pues, me he leído este libro. Yo, hoy me he leído, me he comprado este libro y es la de El Bosque de los Cuatro Vientos. Así que, gracias Manuela, yo me he cogido el libro, me lo he comprado y lo voy a leer. Así que, pues eso, os leo, pues, de qué va. A comienzos del siglo XIX, el doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia, junto con Marina, su joven hija, para servir como médico en un poderoso monasterio de Orense. Allí descubrirán un mundo y unas costumbres muy particulares y vivirán la caída de la iglesia y el fin definitivo del antiguo régimen. Marina, interesada en la medicina y la botánica, perdón, pero sin permiso para estudiar, luchará contra las convenciones sociales de su época, le imponen sobre el saber, el amor y la libertad, y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años. En nuestros días, John Becker, un inusual antropólogo que trabaja localizando piezas históricas perdidas, investiga una leyenda. Nada más comenzar sus indagaciones, en la huerta del antiguo monasterio aparece el cadáver de un hombre vestido con un hábito benedictino propio del siglo XIX. Este hecho hará que Becker, acompañando por el sargento Xocas, se interne en los bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo por los sorprendentes escalones del tiempo. Pues bueno, pues vamos a leer, tiene, vamos a ver, cuántas páginas tiene, 419 páginas, no es para tanto, así que vamos a leernos este libro también. Manuela, gracias por la recomendación, te he hecho caso, y ya os contaré a ver qué tal va. Y vamos con el último libro, yo este libro lo tenía, creo que lo presté a alguien, no sé qué pasó con este libro, desapareció de mi estantería, y otra persona pues me lo ha prestado, vamos a decirlo así, y bueno, pues estas cosas que pasan, que vas dejando y tal, y luego te llegan, que es la de El Camino del Artista, que ya he hablado de este libro en el canal, con las páginas matutinas, que os dejaré el enlace abajo, en la cajita de abajo, en la descripción, para que veáis el vídeo y curiosiéis, curiosiéis, bueno, para que le echéis un vistazo, vamos, y eso, para que te des un vistazo, y bueno, pues, eso, que me han dejado el libro, yo, pues eso, que ya le echaré otro vistacillo al libro, voy a refrescar mi memoria, y bueno, pues eso, que gracias, refrescaré mi memoria, y a ver, que no me acuerdo mucho de qué iba el libro, y bueno, pues eso, que muchas gracias por prestarme el libro, y bueno, pues ya tengo una buena tirada de libros para leer, pues bueno, espero que os hayan gustado, que hayáis cogido alguna idea, o si tenéis algún interés en leer de lo que haya por aquí, y bueno, pues eso, que un book haul no tiene por qué ser que tú te compres los libros, que también te los pueden regalar, o prestar, o coger en la biblioteca, pues oye, que para eso también está, así que bueno, pues como siempre, me despido, por favor, cuidaros mucho con la que está cayendo, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, y nos vemos en el siguiente vídeo.